Mucho se ha rumorado sobre la ruptura de Nodal y Belinda, y poco a poco se han ido revelando detalles que involucrarían entonces a Belinda Shull, madre de la cantante, como una de las principales promotoras de que se diera este famoso romance entre su hija y el famoso compositor, pues tal parece que es ella la que se encarga de dar el visto bueno de las relaciones de Belinda. Muchos a través de las redes sociales aseguran entonces que uno de los requisitos que debe tener un pretendiente de Belinda es que justamente posea una cuantiosa cuenta bancaria, pues de esta manera los galanes podrían cumplir todos los caprichos de Belinda y los de su familia también. No olvidemos que muchos se ha hablado sobre cuáles serían las razones que llevaron al rompimiento de Belinda y Nodal, pero los motivos que más han predominado en el mundo del espectáculo han sido que Nodal no quiso darle más dinero a la intérprete de Zapito para pagar sus impuestos. Y por otra parte, otro de los motivos que ha figurado es el hecho de que Belinda Shull se quería involucrar en las inversiones de su yerno, algo que Christian Nodal nunca le permitió. Asimismo, muchos aseguran que Beli siempre pensó devolver el anillo de compromiso, pero que esta finalmente no lo hizo por un consejo que le dio su madre. Pero ahora tanto es el sentimiento que tiene en contra de Nodal Doña Belinda, que ella misma se ha encargado de aplaudir los comentarios clasistas que surgen en su contra a través de las redes sociales, donde en particular ha resaltado uno donde lo señalan como un naco. Mismo comentario que Doña Shull estuvo aplaudiendo y celebrando. Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal, escribieron. Comentario que justamente la madre de Belinda estuvo respondiendo con unas emociones en modo de aplauso apoyando ese mensaje. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pues muchos comentarios de los internautas señalaban que Doña Belinda se había aprovechado de la situación mientras Belinda andaba con Nodal, y que ahora simplemente que terminaron no reconoce los beneficios que sacaron de esa relación. Ah, pero cuando viajaba en su jet privado no era ningún naco, le comentaban. Pero pese a que Belinda y Nodal se han negado a revelar las verdaderas razones de su ruptura, el caso de su ruptura sigue dando de qué hablar, y en este caso en particular, la madre de Belinda siempre sale a figurar, pues ella se ha encargado de compartir constantemente polémicos mensajes que muchos aseguran son unas indirectas para Cristian Nodal. Todo indica entonces que Doña Belinda tiene una gran influencia sobre su hija, y que todas las acciones de Belinda vienen respaldadas en consejos de su madre. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estas polémicas situaciones que ha estado viviendo recientemente Doña Belinda, donde muchos le han criticado su apoyo a estos comentarios clasistas en contra del intérprete de música regional mexicana. No olviden también suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo con otras personas y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.